Aquí está Rosy Calderón, papito, desde Saltillo, Coahuila Si tú piensas que estoy mal, estás bien equivocado Hoy disfruto mucho más, porque él me aguanta más Y nunca está cansado Si supieras la verdad, de todo lo que ha pasado Desde que no estás aquí, me despierto tan feliz Del placer que me ha brindado Porque no hay comparación Él me dice cosas sucias, con respeto y con amor Sabe su papel, fue tiempo perdido Que a tu lado yo pasé Porque en su cuerpo puedo ser tal como soy No tengo que esconderme para hablar de nuestro amor Conozco esa mirada que refleja tu dolor Pensaste que estaría esperando en un rincón Pues te equivocaste Te deseo lo mejor Y hay un Dios que todo lo sabe, chiquitito Porque en su cuerpo puedo ser tal como soy No tengo que esconderme No tengo que esconderme para hablar de nuestro amor Conozco esa mirada que refleja tu dolor Pensaste que estaría esperando en un rincón Pues te equivocaste Te deseo lo mejor Te deseo lo mejor